¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Llegamos a mediados de semana y este miércoles comienza a mejorar el tiempo tras el paso de un frente frío desplazando la humedad y la inestabilidad hacia el extremo nordeste del país. Mientras que en la región patagónica continúan las heladas por supuesto y posibles lluvias en zona cordillera. Y para el norte del litoral como les adelantaba entonces se espera nubosidad variable y en aumento con posibles lluvias en horas de la tarde noche y poco cambio en las temperaturas mínimas que rondarán los 19 y 20 grados y máximas que alcanzarían los 29 y los 30 grados. Y para el sur del litoral y en la provincia de Córdoba también mejoran las condiciones del tiempo, los vientos rotan del sector este y a su vez poco cambio en las temperaturas. Temperaturas mínimas de entre 11 y 15 grados y máximas que rondarían los 18 y los 20 y no se descartan lluvias de variedad de intensidad al sur de la provincia de Córdoba. Al este de Buenos Aires mejor el tiempo, todavía quedan algunas lluvias de variedad de intensidad mientras que en Bahía Blanca el cielo va a estar parcialmente nublado al igual que en la provincia de La Pampa. Mínimas en general de entre 5, 6 y 13 grados en la ciudad de Buenos Aires y máximas que alcanzarían los 11, 12, 15 y 16 grados. Y para la región de Cuyo les comento que se espera un miércoles ventoso, fuertes vientos de zona cordillera y posibles heladas en el este de la provincia de Mendoza. Mínimas de entre 4 y 8 grados y máximas que rondarían los 14 y 18 en la provincia de San Luis. Y para las provincias del noroeste argentino también mejor el tiempo, cielo parcialmente nublado a nivel general. Mínimas de entre 7 y 11 y 14 grados y máximas que alcanzarían los 21, 22 en la precordillera y 25 grados en Tucumán y en Santiago del Estero. Y finalmente como siempre para nuestra región pataónica se esperan como les adelantaba posibles lluvias en zona cordillera y heladas también mínimas de entre 1 y 4 grados centígrados y máximas que alcanzarían los 5 y 14 grados en general para la provincia de Neuquén. En Costa Atlántica mínimas de 4 y 5 grados, máximas que alcanzarían los 15 en horas de la tarde. Y finalmente para el sur de Santa Cruz también en Tierra del Fuego mínimas de 0 y 1 grado bajo cero y máximas que apenas llegarían a ser de 4 y de 5 grados. Y en las Malvinas se espera una mínima de 3 y una máxima de 5 grados con posibles lluvias y chaparrones de varia intensidad. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del pronóstico del tiempo a través de Infoclima.